Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Restrepo, soy docente de lengua castellana de la institución educativa Juan de la Cruz Posada. El proyecto de educación vial y visión cero de la Alcaldía de Medellín ha hecho grandes aportes en nuestros estudiantes, desde los conocimientos más básicos y cuidados pertinentes en la movilidad personal, como también familiar y quizás local de nuestro sector de Villahermosa. Es muy importante que tengamos presente que la movilidad y la educación vial es para todos y desde el colegio podemos sembrar futuros ciudadanos de bien que puedan respetar las normas de tránsito y aportar un grano de arena para cuidar y preservar las vidas. Los estudiantes han recibido la capacitación de una manera muy atenta. Ellos han visto desde sus experiencias personales cómo es indispensable el cuidado en la calle, no solamente por el tema de accidentalidad, sino también quizás por otros temas como el hurto y el autocuidado. Es importante para ellos que reciban estas capacitaciones, porque así van a tener elementos para poder salvar más vidas.